Porque le dio por la vena del gusto. Hay que ignorarla. Todas esas páginas que se pasan el tiempo grabando pantalla de toda la mierda que ella se pase, perdóname la palabra, porque del tema de ella hay que hablarla así. Hay que bajar un momentico a ver qué pasa de abajo, embarrarse un poquitico de mierda para poder uno expresarse. Porque si no, uno no se puede expresar. Pero tenemos el video para que lo... Ahora iba, espérate un momentico, espérate un momentico. Entonces todas esas páginas, les pido a favor que no la graben más ni la pongan más, porque ustedes son las que le dan el aliento y las alas. Cuando la eliminen y se olviden que ella existe, entonces ustedes se darán cuenta quién es ella. Así es, mi tico. Producción, tienes ahí el video, please. ...tiguera, mi país. Yo no trabajaba. ¿Quién te dijo a ti que yo voy a venir a...? ...pone mi tío Biden, me quitó los fustan y me dio el permiso de trabajo. ¿Qué tú me quieres decir con eso, tígito? Que trabaje, yo no voy a trabajar. Porque yo no vine a este país a trabajar. Si en mi país, que era mi país, yo no trabajaba. ¿Quién te dijo a ti que yo voy a venir a este? A trabajar y a pasar trabajo trabajando. Yo no voy a trabajar, yo lo que quiero es comida. Si quieres, devuélveme los fustan y coger por el permiso de trabajo. Porque yo no voy a trabajar. Yo no voy a trabajar. Yo vine aquí a dormir hasta las 3 de la tarde a descansar. Que me pasé tremendo trabajo en la travesía. A día de hoy sigue con traumas. Estas son bufonadas. Bufonadas que yo quise, que hablé con la producción para que la pusiera, para que el que no lo pudo haber visto, ya que lo vea, ya que está tan viral. Pero por lo menos en este programa va a ser la última vez que se va a tocar el tema de esa muchiquita. Déjame hacerte una pregunta, Tito. Dime. Pero ella dice que ella no trabaja, ¿no? Pero ella no es bailarina, o sea, exótica. Es que eso lo hizo tema de conversación y viral. ¿Por qué ella no se mete con alguien que no está sonando y que no tiene seguidores? Has escuchado sobre las plantas vejucos, que están absorbiendo todos los nutrientes de una planta florecente que da frutos. La planta vejuzco ni florece ni da frutos, porque cada higuera va a su punto. Y lo que pasa con esa gente es que están absorbiendo. ¿Qué tú tienes hoy, Asito? Un público que te va a defender, que va a escribir en mi plataforma cuando yo te diga, estúpido, que te voy a hablar con mi vocabulario y con quién soy yo, porque cuando tú apuntas, tú apuntas con tres dedos hacia ti. ¿Qué quiere decir esto? Que yo todo lo que te diga a ti realmente es lo que más resalta de mí. Exacto. Entonces, yo soy de las que cree que cada cual ha supuesto zapatero a los zapatos. Raquel busca su sitio. Entonces, ella lo que está haciendo estratégicamente es trayendo temas que le traen comentarios. View, que la compartan por aquí, la compartan por allá y toda esa historia. Es lo que siempre ella, y aparte, ella no lo ha negado nunca. Y ella siempre lo ha dicho. Lo que la gente no se dan cuenta y le siguen dando de comer. A esa mona no se le va a dar más banana. Ni aquí, ni en ningún lado. Vamos a continuar. Lo que tú dijiste, tiene mucha razón. La entrevista hoy promete. Sí, muchísimo. Ella habla de ti, no le contesten. Y cuando tú ignoras, dicen que la ignorancia duele más que mil palabras, pues ignorada y andando. Y vamos para lo que importa. Cuando todo el mundo la ignore, a ella su pancito de apiquito se le va a acabar. Lo que pasa es que ha corrido con suerte que todo el mundo le sigue poniendo el dedo, porque lo que le ponen es el dedo. Sí. La que más le ponen el dedo en las redes sociales a ella. Le tiene que dar pena porque ella es madre de un hijo. Y que eso es por va a ver su hijo y le va a ver su familia. Apenas, le debe dar por buena y no tiene cara. Entonces, caso cerrado. Ay, sí, ya. Por favor, continuamos. Bueno, vamos a continuar con la invitada de la noche que tiene un público que la apoya. Ya están viendo cuántas llamadas han hecho sin presentarla. Sí. Porque ella, a pesar de todo, ayuda, apoya. Por eso es que Dios cada día le da más salud. Y por eso es que Dios la puso hoy en esta mesa. El ladito mío. Con ustedes, Jennifer, mi amor. Espérate, Jennifer Sierra, porque ella tiene nombre y apellido. Ah, sí, mi rico. Bienvenida, mi amor. Gracias. Qué bella estás hoy. Te veo radiante, son lentes, te quedan espectacular. Ay, gracias. Por eso viene tan perra yo también, para que no puedas apagar. Ay, sí, el que no hace con todo vídeo no hace falta apagar a nadie. Amén. Apúntalo, apúntalo. Ay, mi amor. Bueno, pero tú y yo sí nos pusimos de acuerdo. Sí. Nos venimos verdes como la esperanza y como el dinero, Jennifer. Ay, sí. Muy importante, que no puede faltar el dinero. Bienvenida, mi vida. Gracias. Ok, vamos a hacer larguito. Sí. Antes de continuar con Jennifer. 3-0-5-2-6-4-9-6-36. Apúrate y llama a la clínica más sonada y pronunciada de Miami. My Cometi Sur... No. No te hagas más. Cuando yo me haga el My Cometi Sur, que yo me quite de aquí, me ponga para atrás. Me paro. Me paro. No voy a creer en tu imagen. Ah, bueno. Bueno. Bueno, chicas, recordarles que este 30 de octubre es el Miss My Cometi Sur. Así que si tú estuviste... 30 de agosto. 30 de agosto. Espérate un momento. ¿Qué mes tú dijiste? ¿Qué mes tú dijiste? Septiembre, octubre. Porque el problema es que esto es mensual. Me fui para octubre. La verdad que sí. El 30 de agosto... Hoy, pero es... Ya. Afrique a la derecha. Este 30 de agosto es la segunda temporada, vamos a decirlo así, del Miss My Cometi Sur. Si tú estás operada aquí, ven y participa para que puedas ganarte esos 500 dólares que los da quién? Ay, cortesía de la tienda de nena. Pero no solamente eso. Recuerda que también vas a ganarte un procedimiento no invasivo. Así que ya saben. Miren, más o menos para que ustedes entiendan. ¿Entienden? Así como tenemos las caras nosotros que no podemos movernos, pero ¿dónde es? En My Cometi Surgery que sabemos que todas ustedes, ¿ok? Quieren tener el cuerpo de sus sueños. Y como les he estado repitiendo, lo pueden lograr ahí, en My Cometi Surgery, porque no solamente contamos con los mejores doctores. No, 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 no. Si también tenemos los mejores resultados y tenemos financiamiento disponible que tú no vas a poder resistirte. Y tu esposo tampoco. Así que... My Cometi Surgery, tu mejor opción para todas esas operaciones y cirugías que te quieres hacer. 305-124-9636. Apúrate y llama. Vámonos a comerciales. Ahora mismo. ¿Quieres convertirte en Miss My Cosmetic Surgery? Participa y gana 500 dólares cash y un tratamiento no quirúrgico. Ser una reina nunca ha sido tan fácil. Eso, eso. Ya regresamos, ya regresamos para todas. Miren, déjenme, te voy a contar algo muy, pero muy interesante. Si tú eres mujer, ¿no? Y te dieron el... Bueno, a mí no me dieron la dicha de tener senos grandes, pero yo soy siempre los que hice. Aquí en Miss My Cosmetic Surgery puedes tener lo mismo un aumento de seno, lo mismo un levantamiento de seno, que déjenme decirles, yo lo tengo hecho y esas nenas de ahí no se mueven. Una liposucción donde te trabajan completamente hasta la espalda y te dejan una cinturita de avispa así. Sí, en Miss My Cosmetic Surgery. Y ni hablar de las transferencias de grasa a los glúteos o, bueno, si quieres poner un poquitico las caderas también se puede resolver. Así que déjenme contarles que aquí en My Cosmetic Surgery ustedes van a salir con el cuerpón de verdad del verano. Y ahora mismitico pueden llamar al 305-264-9636. Así que llamen y aprovechen los especiales que tienen ahora. Y también, bueno, ya saben que pueden hacer Miss My Cosmetic, todavía están a tiempo. Lo único que tienen que hacer es enviar sus videos y que hayan sido operadas en My Cosmetic Surgery y pueden ser la próxima ganadora. Exacto. Bueno, vamos a continuar con Jennifer. Jennifer, mi amor, ¿cómo te sientes en la noche de hoy? Bien, pero más bien. Me encanta, me encanta. Ahí, Sachi, te vas a hacer unas preguntitas. Yo también para conocerte un poquito más. Pregunta todo lo que tú quieras. Cuéntanos un poquitico. Vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos de tu infancia. ¿Cómo fue? ¿Cómo es que tú te empiezas ya a desarrollar? ¿Y cómo es que es el proceso de Jennifer ya en crecimiento? Yo nací con atrofas musculares de espina borsal y fui diagnosticada a los 13 meses. Y mi infancia de verdad fue normal como la de todo el mundo. Mis padres nunca me criaron con complejos. Muy bien. Me criaron normal como ahora otro más de un montón. Muy bien. ¿De dónde es Jennifer? Nací en Miami. Ay, ella es americana. Ella es más gringa que la gringona. Mírala qué linda cuando es chiquitica. Mírala qué cosa más bella. Aún eres bella, mi amor. Sí, claro, por supuesto. Pero uno siempre ve a un bebé y se emociona. Sí. ¿Ya ahí estabas diagnosticada? Ya. Oh, ok. Ahí tenía como cuatro o cinco años. Ok. Y ahí tenía como más o menos la misma edad, seis años, siete años. Bueno. Increíble. Ya que tus seguidores están viendo ahí de niña tan bella, ellos quisieran saber si tienes algún secreto. Un secreto que no hayas compartido con ellos. ¿Sabes? El secreto de seguidores, de algo así. Que algún día quisiste haberte expresado y no tuviste valor y hoy lo querés hacer. No, yo soy muy abierta a mis seguidores. Muy bien. Ay. Qué buena está esa. Muy bien. Muchas gracias, sí, claro. Porque esconder, yo soy como soy. Y el que no le gusta, que no mire. Así es mitico, así es mitico. Cuenta. Dale. Ahora toca a ti. Jenny, pero a mí me encantaría saber, porque ahora te vemos todo, o sea, tienes muchas personas. Yo no me gusta llamarles seguidores, pero tienes muchas personas que te quieren. Lo hemos visto desde que empezamos el programa llamándote. ¿Qué tal fue en la escuela? O sea, ese proceso en la escuela que tú viviste, ¿cómo fue? Yo estuve en una escuela pública hasta el séptimo grado. En el séptimo grado, mis padres me sacan de una escuela pública y me meten a una escuela privada. Imagínate tú, yo era la única persona en silla de ruedas. ¿Qué crees que pasó? Yo fui víctima de bullying. Fuiste víctima. Hasta 12 grados. Y ahí están. Mírala ahí. Ahí estaban en la escuela. Ahí estaban en high school. ¿Qué escuela fuiste? A Lincoln Martí. Ay, fuiste a Lincoln Martí. Bueno, esa fue la privada. Esa fue la privada. Ok, y la pública, ¿cuál fue la que fuiste? Fui a Albino y fui a Citrus. Por ahí ya eso es Lincoln Martí. Ya eso es Lincoln Martí. Ok. Y eso es 12.